El amor como un cóndor bajará, mi corazón golpeará, después se irá. La luna en el desierto brillará, tú venderás, solamente un beso me dejarás. ¿Quién sabe mañana dónde irás? ¿Qué harás? Me pensarás. Yo sé que nunca volverás, más pienso que no viviré como podré. La angustia y el dolor me dejarán, mi corazón sufrirá y morirá. El amor como un cóndor volará, partirá y así nunca más regresará. Yo sé que nunca volverás, más pienso que no viviré como podré. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!